Las fiestas de Santiago de la Rivera comienzan tradicionalmente con un apartado dedicado a la Virgen del Carmen como pueblo marinero. Este pasado sábado por la tarde se ofició una misa huertana cantada por la rondalla Santiago Apóstol, seguida de la procesión con la imagen de la Virgen que recorrió las calles de este barrio de pescadores en la que participaron el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, miembros de la Corporación Municipal y numerosos vecinos que quisieron mostrar su devoción a la Virgen del Carmen. El próximo sábado, este año, como novedad y por el motivo de las elecciones, el domingo se adelanta un día y la procesión marítima va a ser el próximo sábado. Bueno, pues sea ese también un motivo de encuentro en torno a la Virgen, un motivo de hacer, como siempre me gusta decir, de hacer pueblo, de esa común unión entre todos, que apartemos nuestras pequeñas diferencias para sumarnos en torno a lo auténtico, a lo de verdad, a lo que ella y a su compañamiento siempre nos ha dicho, nos ha sugerido, pues esa fe que nos hace estar en los momentos más complicados juntos, bueno, pues disfrutemos también de la alegría de poder estar juntos un año más. El alcalde señaló la gran devoción que existe hacia la estrella de los mares, a la que pidió un año más salud para todos, así como la conservación de nuestro querido mar menor. Además, adelantó que el próximo fin de semana, con motivo de las elecciones nacionales, que se celebrarán el domingo 23, se ha adelantado la procesión marítima al sábado 22. Entre los presentes se encontraba el diputado regional Carlos Alvaladejo, así como miembros de la Hermandad del Rosario del Mirador y la Hermandad de la Soledad del Mar Menor. ¡Suscríbete al canal!